Voces que reclaman por el alma de la tierra Ríos que se secan, minerales sin depuesto Niños que se asfixian, grandes tumbas de cemento Voces que reclaman por el alma de la tierra Pero el arte personalmente lo hago como para hacer catarsis Para contar cosas que no puedo contar a través de la palabra Y que llores por ella, la tierra te reclama responsabilidad Voces que se eleven por el alma de la tierra Me parece muy importante porque nos concientiza sobre lo que tenemos hoy día Y lo que le queremos dejar a nuestros futuros hijos, nietos Y tenemos que cuidar más que todo lo que es el alma de la tierra Somos semilla y vida, el mundo es nuestro lar Hay grandes amenazas, peligra nuestro hogar No basta que suspires y que llores por ella La tierra te reclama responsabilidad Después de la tierra, la que llevamos por dentro Después de la tierra, la que queremos soñar Después de la tierra, la que te da la tierra, la que no quiere nada Después de la tierra, la que no quiere nada ¡Gracias!